Hey, que onda mis locos y locas, que rollo como andan, espero que anden al 100, como no Miren, el día de hoy vamos a jugar un poquito de Warface La palomilla me había pedido Warface, así que Warface la vamos a traer No me espanten ahí, ya me mataron a uno, déjale sube un poquito más al audio porque... Venga, primeros cagazones, como no, por aquí hay uno, chinga tu cola Pero porque me pegas Ah, ya empezó la toxicidad en Warface Estoy rodeadísimo, perra Uy, pero nos llevamos a uno, que paso con nuestro equipo, yo sigo teniendo mi mismo spot, como no Solo que ahora les voy a dar una granada por ahí, ya paso No hombre, no hombre, como... Mira, aquí en Warface tienes que tener muchas mecánicas Primera mecánica, tienes que aprender a jugar con lag O sea, tienes que adivinar por donde más o menos se va a mover el enemigo para que tú le mandes la bala por ahí Y pues para que más o menos ahí le pegue, no Tienes que dominar el lag en este juego Si no lo dominas, olvídate Olvídate que vas a ganar Este güey es pro, este típico gringo, ¿no? El mínimo hace gringo A ver palomía, tienes a alguien cerca Ah, no, es aliado La palomía aquí está medio... Este vato está acabando con todos No, what the fuck? ¿Ese tipo qué onda? ¿Ese tipo se lo solió? Nah, tremendo Es hacker, güey Háblele al Tyson El Tyson es el que habla con esas cosas Pero venga, por si viene el pinche sniper por ahí ¿Cómo no? Él acaba de pegar a uno Voy por aquí Llego otro por acá No, hombre Me agarraron Pero rico Creo que tengo un poquito lo que se llama la... Esta cosa de aquí, ¿verás? Lo tengo muy bien la transparencia Ándale Necesito ver cuánto daño le hago, pues A ver Aquí últimamente disparar la cabeza no sirve de mucho En mis tiempos te abrió un montón El registro estaba bien perrón Pero ahorita como que no Sale lo mismo disparar la cabeza que la rodilla Venga ya Dispada al humo y también matas No, hombre Nuestro team parece que está medio... Pues medio ahí, ¿no? Como que quiere y como que no Como que lo intenta A ver este loco que hace Aquí no se puede guardar silencio Es un delito usar los snipers en este modo de juego Una bala, una vida Así nomás Como en la Rolex del C-Kan Yo quería la bomba, desgraciado ¿Pero qué haces tú con mi bomba? Vamos allá A ver Toma Da miedo pasar por ahí, la verdad Da miedo pasar por ahí Es que bueno Voy a tirar eso En mis tiempos hacíamos eso para pasar Güey, esto antes era una camioneta ¿Qué chingados pasó? A la chicharra Antes yo usaba esto para campear ¿Hay un güey por aquí o qué pedo? Está por aquí, mira Ay, güey, casi me trolea Quedó un aliado Voy a cubrir las nalgas Toma No, hombre Hijo de su chicharra Se intentó No, este güey es R-hacker este, brother, eh ¿O qué tiene? Dos de pin No, no quiere subir, mi niño La bomba nunca sube Nunca sube la pinche bomba Porque la dejan arriba Y luego para subir ¿Cómo? No, va, así no se puede ¿Cómo? A ver Y, güey No, hombre No, hombre No, no van a venir por atrás Que ya le va a venir Que nos van a llegar por atrás, loca Pues no hay pedo Pues yo cubro aquí atrás Tú tranquilo Mira Eso es todo ¿Qué te dije? Venga, mi niño Venga, mi niño Tenemos la bombich Hay un güey arriba Uy, empatado en el hacker Uy, no, no, no Pásale, pasa el minío Pasa el minío No, revión al hacker No, hombre Hijo, todo es un hacker aquí No, es tremendo Pero, papi Eso, recarga enfrente Eh, güey ¿Por qué su arma así hace daño? Yo quiero esa madre Quiero esa Quiero esa arma, güey ¿Cómo se llama esa pinche arma? A ver, güerco Tira eso por ahí Porque Pinches Sniper se ponen con todo, güey Ahí le pega uno Neta, créeme Yo le pegué ahí Pasamos, pasamos, pasamos Es que ahí a veces Se pone arriba del pinche camión, güey Y no puedo pegarle Sí, ya te dije Que ahí andable, güey Arriba, abajo Ya valió pito, ¿no? Me la pellizca aquí Está en la parte de arriba Chinga, su madre Tengo un montón de Ahí viene, mira No, hombre Hijo de su madre Puro hacker Venga, chiquitas Segunda partida Segunda derrota Estoy así Desinstalo el pinche juego Por malo que soy, no más No más por eso Chinga, tu madre Eso, perfecto Estoy, sigue aquí El hacker del golpe Y ya valió más Se ha entrado el primero ¿Aventar eso por ahí? Creo que por aquí va a estar Hijo de la chingada, eh Aquí hay una escalerita Creo que en mis tiempos Había una escalera Efectivamente hay una escalera Todavía No, me voy a morir Me voy a morir Me dio una bala No, hombre Es que, güey ¿Y este tipo? Haz algo, por favor Showset Uf Menos mal, lo mató Te cargó la tostada, loco A ver este, brother Respecto, güey Esta sí gana Hijo de la chingada, güey Ingo, estupido No, mames Soy malo, pero mínimo Yo no le metí dinero A ver, perras Aquí una granada Quedaría mal Mira nomás Hombre Chigan Granada SL, güey No hay nada por ahí Verga, güey Todo ese sniper Cómo me cae Los snipers en este modo En todos los juegos ¿Vendrá por aquí? No lo sabremos Si yo me asumo, tal vez Están dominando Los snipers, biches Vamos a dar la vuelta A esta madre No hay un FK Siempre hay un FK En este juego Pero en mi equipo ¡Vamos! Ya me la plantaron No, loco Pero qué onda Oh, shit, man Uf Qué asqueroso jugar así No se puede Pero, what the fuck, güey O sea Tanto dinero que tiene el ¿Cómo se llama? Este Compañía de Warface Y no arren los putos servidores No lo entiendo Mínimo la física Algo que, no sé Algo Unos changos están trabajando Atrás de este juego Mínimo Pero, pues, me gusta jugarlo O sea Los gráficos Como que le ayudan, ¿no? O sea El diseño de las armas La recarga Los sonidos Todo está bien, perro, güey Puso una minilla ya Y cayó el pendejo Ni pedo Buena Hijo de tu madre Toma No, hombre Me salió el otro hacker, loco No, hombre Así no se puede A ver Haz algo Eso, perra Ahí está Te quedó una arriba Atrás ¿Por qué a mí no me tocan los snipers buenos? No, a mí, a mí, a mí Yo soy más pro ¿A quién revió? Ah, revió a este vato No, a este vato sí mata 3-3 Me revió a mí Estaría de pelos, eh De pelucas A la izquierda A la izquierda escuché uno Ay, mi niño Ay, mi niño Me tenías a mí ahí Pero bueno Ya que sabía que este güey Si era buen Qué nombre Uy, perfecto, güey Este médico Él apoya Uf 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 Que nos remonta El pinger este Ven, tenemos dos Pay to win Y un médico bueno Eso es bueno, loco ¿Se me nubló la vista O fue la pantalla? Tú ponte a jugar, chiquita No, hombre Este es hacker, güey ¿Cómo se llama esa escopeta? Yo la quiero Yo quiero escopeta Este hall pet 1-3 Realmente vamos de la mierda Pero bueno, se disfruta, ¿no? Yo me la llevo Que no sé si ir por ahí, la verdad ¿Voy yo o qué? ¿Vas a un médico? Venga ¿Me quieren subir a mí o no? No, ¿verdad? No, no, ustedes vayanse para allá ¿Vamos para dónde? Están apuntando para... Yo me quedo Hijo de tu madre Por aquí puede estar Ay, güey 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 No, hombre Está cabrón Puro... Puro pro player aquí, güey Me están violando Vamos, malgona Yo te sigo Algo se puede hacer aquí Son muy rushes estos vatos Una gran Ahí, ahí no quería mal No le hice nada, pero bueno Perfecto Holpet está aquí Venga, tu madre Holpet 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 Me quedo sin balas Maldita sea, güey Vamos Pero remontamos KD, güey Y abandonaron Venga, tu madre Deberían banearles Pero la INE, güey Si abandonan A ver Che, granata Más pedorra, no Ay, güey No, no, güey Es que es imposible Ganar ahí, loco Está perrísimo, eh Yo creo que esta no se gana Ya, porque a mí no me falla, pues Es lo que yo no entiendo Porque a mí no me falla Está comprado ese güey Está buena Muy buena No, hombre Está cabrón Está cabrón este pedo A ver Debería ponerme sniper también Nada, que asqueroso, ¿no? No, así estamos bien Estamos bien así Primer tiro Hinga, su madre Ya se agarraron a vergasos ahí con puro sniper No, vamos a querer rodear, compadre Vamos a poner aquí por si las truzas No creo que quiera venir por aquí, o sí Se murió Colag Y aquí viene un lugar dentro Ah, que nos plantaron la bomba Nos es pendejo Holpet Corre pendejo Nos plantea la bomba Ay, que frega es eso Pinche robot Feo Que de positivo mínimo Mínimo que de positivo Nos la metieron bien bonito En las dos partidas Bueno mis locos Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Aquí en Warface Ya saben Yo no soy pro player Simplemente ando aquí Nada más Visitando a la chaviza, ¿no? De antes de Warface Antiguo jugador de Warface Últimamente A todos les vale verga Ya dispararon la cabeza, güey Cuatro Cuatro headshot De los antiguos jugadores Creo que me quedé con esa costumbre Y disparar a la cabeza Últimamente eso ya no se hace Con las armas rotas Que hoy en día, güey Hoy en día es Tiro sí o sí al cuerpo Y, pero Tienes que te dar Armas de paga Si no, no matan al cuerpo Pero bueno Yo tengo armas frías Así que pues Gracias mis locos Yo me despido Nos vemos en la próxima Y chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!